Muchísimas gracias, Presidente Guaidó. Mis primeras palabras en esta Asamblea, además de expresar el enorme orgullo que sentimos pudiendo participar de ella, es gritar con vosotros que no estáis solos. Gracias, Presidente. El Partido Popular tiene un mensaje que trasladar a todo el pueblo venezolano. En este momento, el reconocimiento que el Partido Popular en España y la voz unida para toda la Unión Europea, que juntos queremos apoyar al Presidente Guaidó y al pueblo venezolano que no está representado por quienes gritan, calumnian y mienten. Leemos el odio en esas caras. Cada grito pronunciado por ellos es la indignidad de un pueblo que no se tiene que representar por ellos. ¡Libertad! 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 Gracias, gracias, gracias. ¡Libertad! Unos representantes que no entienden lo que es la democracia ni respetan la voz de quien no piensa como ellos. ¡Faxista! 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 Se va a seguir oyendo en la Unión Europea y en todos y cada uno de los foros donde España tenga una voz. Porque vamos a conseguirlo. La causa de Venezuela es la causa de la dignidad y para el pueblo español también lo es. También lo es. Vamos a adquirir el compromiso para que gente así pueda sufrir también sanciones individuales adicionales que hoy no están siendo tomadas. Eso es lo que vamos a defender. Eso es lo que vamos a defender. Y quiero compartir y concluyo. La voz de una mayoría fuera de Venezuela comprende y solo escucha las voces moderadas que defienden de forma democrática lo que debe acabar sucediendo en este país. Unas elecciones presidenciales libres para devolver la democracia a este país. Muchísimas gracias, ánimo, y vamos a ganar juntos la batalla de la democracia. Muchísimas gracias, senador, y bienvenido a este Parlamento. Adelante, diputado. Adelante, diputado. Adelante, diputado. Adelante, diputado. Gracias por ver el video.